En el rancho donde vivo tengo mi hamaca de la paso colorada En el rancho donde vivo tengo mi hamaca de la paso colorada Pero no puedo dormirme joyo en la plaza el llamado Zona Pero no puedo dormirme joyo en la plaza el llamado Zona ¡Ándale! ¡Vamos a la serie de Soli, Paranayo y Andrea de la Guadalupe Chávez! ¡Siempre es esto, compa! ¡Vamos a la Choba, China, los Becalocos de nuevo! ¡Los Sabaneros! Salgo con Ronita abajo, dime más de la terciar Salgo con Ronita abajo, dime más de la terciar ¡Vamos a la Juera de la Trece de Mayo! Agárrate la bollera, mira negra ¡Ja! Que la cero va a tocar Agárrate la bollera, mira negra ¡Ja! Que la cero va a tocar ¡Ay, Rolly! ¡Vamos a la Norte, los Sobreños de la Trece de Mayo! Vanessa de Tierra propia Y los Bebelocos de la Juera de Tegoba ¡Ah! Para China y Choba de la Ciento Nueve ¡Presente! ¡A ver un pasito de Huacaí! ¡Ah! ¡Presente! y tu guacharaca, tu abuelo tú, para Mami, tenemos los locos, para Bravo, Choco de Chocos, para Pollo, Cristina, y el pasito que me gusta a mi, échale carrito, y toda la gente en Navarrica, vamos a gustar. Vengo con Ronita, va a coger mejor, de la gracia. Vengo con Ronita, va a coger mejor, de la gracia. Agárrate la bollera, mira negra, que la cero va a tocar, agárrate la bollera, mira negra. Ah! Quiere que no la mochila te sea complacido con. No. 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 No.